Fueron horas de terror las que debió enfrentar la trabajadora y dueña de casa. A una evidencia, las lesiones ocasionadas por su atacante, un joven de 17 años, quien, según dijo, ingresó a su domicilio y sin mediar provocación, comenzó a agredirla. Entonces escuché que mis primos gritaban al lado, había como los perros ladraban y todo, y de repente me asomo y dicen, saltó por ahí, entonces no alcancé a reaccionar. Cuando miro, él ya estaba entrando en la casa. Y se fue hacia mí, estaba fuera de sí, se notaba que estaba bajo los efectos de alguna sustancia, y me dice, llegué mamita y me toma de los brazos. Entonces yo me acordé de cómo reaccionan estas personas, lo tomé de las manos y le dije, hijito cálmate, digamos, por la razón hacer algo. Y como estaba mi hijo de 14 años, y él estaba tranquilo y de repente le dio como una furia y me empezó a golpear. Y ahí fue donde mi hijo lo trató de alejar de mí, le pegó, nos tiró sobre los muebles, había muchos cuchillos, entonces por eso yo digo que la sacamos muy barata, porque podría haber reaccionado peor incluso. La afectada señala que una fiesta electrónica realizada sin autorización en un predio cercano a su propiedad hizo que llegara demasiada gente, y entre ellos varios sujetos agresivos, como el que la atacó. Por ello, indicó, interpondrá las acciones legales que corresponda para evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir. Gracias.